Debido al aumento de casos de COVID-19, la Autoridad Municipal de Santo Domingo, Ingenio, Oaxaca, determinó establecer el semáforo rojo en esta localidad para evitar que se sigan presentando más contagios y fallecimientos a causa de esta enfermedad, por lo que se han tomado medidas extremas en la población. Amelia Gómez Ríos, presidenta municipal de esta población, explicó que entre mayo y en lo que va del mes de junio se tuvo un aumento del número de casos y según las cifras presentadas por las unidades de salud han sido en total 52 casos y 10 fallecimientos. Prácticamente está casi alcanzando el 100%, igual en casos de fallecidos, son más de 20 personas fallecidas de los que va del inicio de la pandemia y solo de mayo a junio son más de 10 personas. Entonces, eso fue lo que nos orilló a declarar el municipio como semáforo rojo, para alertar a la población a que extremen los cuidados. Realmente lo que pretendemos es que se termine esta ola de contagios, que tomen precauciones, que eviten hacer fiestas sobre todo, porque ahí es donde se están dando los repuntes. Ante este panorama, la autoridad determinó reactivar el filtro sanitario en el acceso de la población, donde se ha restringido el paso a todas las personas que no sean de esta población. Señaló que este incremento de casos se pudo haber dado por la falta de aplicación de las medidas sanitarias durante las pasadas elecciones, ya que se realizaron eventos masivos en los actos de campaña de los candidatos. Destacó que la autoridad municipal ha adquirido tanques de oxígeno para ayudar a las personas que lo requieran. Además, el Comité Municipal de Salud tomó el acuerdo de apoyar con alimentos a las personas que se encuentren en recuperación a causa de la enfermedad, esto para evitar que salgan de sus casas. Con imágenes de Jesús del Carmen, reportó para Meganoticias, José Luis López.